¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria? ¿Qué es la propuesta de la Universidad de Cantabria?